Bienvenido a un nuevo vídeo de Red de Redemption 2 y en este caso enseñaré dónde encontrar el zorro plateado Que es otra de las variedades de zorro que podemos encontrar en el juego Bueno, para encontrar este zorro plateado lo primero de todo sería enseñar la localización Bueno, pues el mapa sería todo esto al completo, primero enseño el mapa al completo Y después nosotros tendremos que venir justamente a esta zona de aquí A esta zona, más o menos por aquí, donde está la frontera básicamente Yo tengo marcado un punto rojo, eso no significa que vaya a aparecer ahí 100%, simplemente puede aparecer en cualquier lado de este radio de aquí Bueno, ahora simplemente se trata de buscarlo hasta que aparezca Esto es como si fuera, bueno, esto es realmente como el que va de cacería Así que vamos a intentar mirar por aquí, por todo el lado, una liebre de cola blanca Este zorro puede ser bastante complicado de dar con él porque hay veces que se esconde bastante bien Y resulta bastante difícil de dar con él Pero bueno, nosotros vamos a buscar por aquí por todo el lado hasta que demos con él Hay un montón de animales Vale, vale, zorro rojo americano, este no es el que estamos buscando Nosotros lo que buscamos es el zorro plateado Porque esto es otra, no nos podemos confundir de animal Como he dicho hay varias variedades de zorros y posiblemente O muchas veces a lo mejor nos equivocamos de animales Por eso mismo hay que ir a por el animal que estamos buscando Pero bueno, simplemente buscamos por aquí Aquí hay un montón de liebre Y esta zona lo bueno que tiene es que al estar un poco más desert Bueno, desertica Al estar un poco más despejada, con menos árboles Se ve todo bastante más claro Vale, vamos a volver por aquí Y vamos a seguir mirando por este lado aquí A lo mejor usted es el mismo zorro que yo he visto rojo americano A lo mejor usted lo encontrará ya directamente el zorro plateado Como he dicho, esto se trata muchas veces de tener suerte Vale, eh... Vale, me acabo de cargar este el zorro plateado Ahora sí que lo he encontrado, vamos a matarlo Y bueno, pues ahora simplemente cogemos su piel Pillaos por aquí su piel, le damos aquí a despellejar Vale, y como estamos viendo el zorro plateado Es el zorro que estamos buscando Antes apareció aquí un zorro rojo Y ahora pues aparece un zorro plateado Esto se trata simplemente de dar una vuelta Para arriba y para abajo Hasta que demos con este animal Creo que no he enseñado la hora Pero enseñaré la hora exactamente Solo a las nueve y pico de la mañana Y bueno, por si queréis tener una referencia A la hora de que vengo yo por aquí Así que nada chavales, voy a dejar este vídeo Espero que te guste Y nos vemos en la próxima Adiós